¿Qué pasa, Tonista? ¿Es bien o no? Es que es su padre. ¿Quién? Manu. Es el padre, ¿verdad? ¿Manu el chaval? ¿Este antes? Hostia, con tu madre, me cago en Dios. No, conmigo. Que es mi hija, la Vero. ¿Pero qué dices, Toni? Que sí, Nuri, que es la mi guafilla. Que yo no he estado en Londres, que no he visto el Big Bang. ¿Ven? Que es mi hija. ¿Pero cuándo? ¿Tú te acuerdas cuando me llevaron a casa de mi abuela, al pueblo? Sí, hostia, sí. Pues cuando volvimos, mi madre dijo que era suya. Que era suya. Ve'n informe.